Hola amigos, el día de hoy estoy en la ciudad de Hamburgo y os quiero enseñar un poco como es la noche vieja en Alemania. Por el momento todo lo que he visto es que hay gente tirando juegos artificiales por todo lado y mucha gente. O sea, mucha gente más muchos juegos artificiales lanzados por segundo, eso lo convierte en un peligro por todas partes. Así que vamos a ver que hay por estos sitios y como los celebran en plan a las 12, a la festividad del momento. Vamos a ver si lanzan suficientes fuegos artificiales o no los lanzan o si se quedan cortos. Yo creo que en este caso solo la gente de a pie ya ha lanzado más de lo que en cualquier ciudad del mundo se podría lanzar. O cualquier ciudad o pueblo en el que se podría lanzar lo mínimo. Así que vamos a ver que tal. No empezamos mal por aquí. Me están lanzando a tope. Bien, estoy al lado del ayuntamiento, al lado de donde está prácticamente el centro. Y hay mucha policía y un Lamborghini ahí, uno de mis coches favoritos. Se va, se va, se fue. Y yo me quedo. Voy a ir. Voy a ir. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto, amigos? Esto es Hamburgo de fiesta de fin de año. Flipo con todo. Sí, es muy divertido. Me lo paso pipas. Hay que vivir. Tiene un poquito de miedo de que le exploten las cosas. Es normal. Todo el mundo va tirando pólvora. ¡Gracias! ¿Tú qué tal estás? Bien, aquí al lado de la policía. ¡Ah, buenas noches! ¡Buenas noches! Solo suenan pim, 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 pam, pum, pam, pum, y estamos esperando a los grandes. Así que vamos a ver de qué va esto. Todo el mundo está tirando sus buenos artificiales. yo iba a comprar, pero... ¿Para qué? ¿Gastar dinero si otros lo van a hacer por mí? Todo el lado, ¿eh? Esto es brutal. Es lo máximo que viven en la vida en cuanto a pirotermia. Y dentro de un momento se van a poner a gastar más detrás. Ya os contaré. Bueno, amigos, faltan 10 minutos para que empiece la noche en Hamburgo. Así es, ¿no? La última... La de Nochevieja. La verdad que se están pasando con la polvo, ¿verdad? Nunca había visto un sitio con tantos... Vamos a ver. Acaban de rozar con una mierda de esas. Con tantos juegos artificiales antes de que empiecen. Se supone que a las 12 van a lanzar los típicos juegos artificiales de esta zona de Hamburgo. Entonces... Estamos esperando a que se ponga todo... un poco despejado, que dejen de lanzar tantas pirotellas. Pero yo creo que esto va a ir a peor, así que nos vamos yendo, porque... está siendo un poco peligroso ya para los viandantes, para la gente en general. He visto como le disparan a algunos... del oriente o así, cogen y apuntan a la gente. O hacen la típica gracia de... de estallar esas cosas a los lados. Así que... Me voy, que aquí no vale. Me la van a lanzar aquí al lado. Me va a explotar. Esto parece un bom barrio, pero bueno, parece bien. No, quítame el chisme que... Me hace gracia hasta que me dé una en la cara. Que no creo que sea... que tarde mucho en darme una en la cara. Pero bueno, esto es lo que venimos, esto es lo que hay, lo que disfrutamos. Creo que me van a lanzar otro aquí, no. Acaba de grabar un subnormal. Este de ahí, de la chiqueta ropa, que se nos ha lanzado a la gente ahí acumulada. O sea, que estos son subnormales perdidos, que ya me cabrean a mí, que me están jodiendo la noche. Porque yo he estado ahí de puta madre. Que bueno. Venga, ahora, quítate. Venga, ahora, quítate. 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 Quítate.